El menor, el balón, Votaka Studio, VW Produciendo, yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuento Y llena de letras que nacían de su alma y de su corazón Está con nosotros, Huáscar, Huáson Brazován Aplausos, hombre Gracias, Huáson Buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes Y gracias a ustedes por el apoyo que me han dado siempre en mi carrera Huáson, de verdad que nos sentimos orgullosos de tenerte a ti acá De tener un ganador de premios Casandra, de premios internacionales A un excelente autor de letras, a un excelente cantautor Y de verdad que sentimos esa aura positiva que tú irradias ante todo el público y ante toda la gente Tú vives en Villamella, en la ciudad de Chicharro Sí, Villamella es mi casa eterna Salió de ahí por momentos Pero ya decidí hasta construir ahí Y ahí me siento cómodo con mi gente Ah, pues nos ponió aceite De dónde yo salí y cosas Y yo tengo cuartos, déjame irme de Villamella No, 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 todavía no mantenemos firme ahí Huáson, tú jugabas pelotas antes de... Sí, yo estuve firmado como tú decías anteriormente Jugué tres años de Ligas Menores con los gigantes de San Francisco Y... ¿Pero con los gigantes de San Francisco de allá o con los de aquí? No, los de allá Ah, ok, ya Eh... Los que están ahora en post-temporada Oh, qué bueno Y me dieron... Hace entonces un viaje cuadro, seis mil, seis mil quinientos dólares ¿Cómo? Me dejaron... ¿Estaban como 10 pesos el dólar cuándo eso, verdad? No, pues sí, pues no, estaba un poco más carito Ah, pues está bien ahí Me dejaron libre como a los tres años Y cuando me dejaron libre ya... Estaban buscando un cantante Y como yo cantaba en la iglesia Después estuve esa oportunidad y me encontraron ahí Eh... Me dicen algunos amigos Los muchachos de Hopalo que son de Jaina igual que yo Que tú siempre andabas con tu macotica abajo del brazo Que tú naciste con una macota abajo del brazo Sí, hombre, de hecho de Hopalo Yo estaba cuando estábamos en el proceso de eso Estaban de hecho logré en el grupo Ahí también surgió Hopalo Pero que también tuve la oportunidad de producirle Son de Jaina ellos Sí, claro, claro Dos temas Que el tema que ellos pues... El lugar donde me... El más pegaron aquí es mío Que... Pero no me acostumbran Sí, claro Claro que sí Dominado a los Casandras también como video del año Y sí, siempre andaba con mi macota preparado para cualquier cosa Y esos muchachos Me dicen que están en Francia Eh... Ahora ellos están acá en el país Pero ya van... Ah, llegaron Un saludo a esos muchachos Yeudi esa gente Yeudi, Ricky Y... Keshen Bueno, eh... Estamos escuchando las canciones que tú hiciste con el grupo Nellos Que... Sin duda Fue una... Fue una... Bastante Una euforia Simplemente cuando salió el grupo Te llevaste... ¿Cuántos Casandras te llevaste hace años? Cinco Sí, ese día Fue mi primer Casandras Me llevé cinco... Cinco premios Creo que es el récord para... Para... Para la primera vez que tú... Para el grupo... Para el grupo Revelación es un récord A un Casandras, sí Te llevaste... Canciones... Yo me llevé cinco... El grupo llevo tres... Yo me llevé... Además... Autor del año Me acuerdo yo Sí Y me llevé... Ah... También... Bachata del año Así te amo Me llevé también Merengue del año Lo que conmigo Negro quiere que se repita eso otra vez Pero ya... Ya estamos viejos Ahí escuchamos... Así te amo De Luis Martínez Tus letras... Tienen que ver mucho... Con la humildad Con esa gente que vienen del pueblo Que vienen del patio Que vienen del callejón Subiendo Así te amo Loca conmigo Sí Y todas las canciones que tú has preparado Siempre tienen esa... Esos colores De humildad Tú te identificas mucho con eso Claro Es que la... La canción no se parece mucho a su autor Entonces yo... Yo... Yo soy ese tipo que tú dices Yo vengo de... Yo vengo de abajo Como tú dijiste Yo vengo... Yo vengo de Villa Meilla Quizás no... Quizás no me sentí pobre Porque mis padres no me dejaron que me sentiera así En determinado momento Pero... Pero sí... De verdad que... Y más en mis inicios Mi canción no tenía que aparecerse a mí Más que en todo el mundo Claro que sí Siempre Y por eso... De ahí que surge... Eso es lo que tú acabas de decir Así te amo Que... Que vienes de esa humildad Loca conmigo Aunque yo sea pobre Y todo ese tipo de cosas Así es Tu primer premio internacional Por Loca conmigo Loca conmigo Estás grabando ahí Ese tipo... Ese tipo... Ese tipo investigó bien Tu mi primer premio internacional Primero de todo Más que me cambiaste la vida Porque ahí se conoce Fue que me daba el premio Azka Después... Nominación a Latin Grammy Como compositor Y... Y premio Facebook Es verdad... Que era un nochelito No premio Azka El sabe... Si... Esa fue la canción que me... Como yo escribo... Esa fue la canción que me permitió Comprarme mi primer carrito Porque todavía Cuando me cambiaste la vida Yo andaba... Yo andaba cogiendo... Yo sé... Yo lo sé... Todos conocen... Ese fue Yeldi No, no, no... No, no... No, no... Lo identificamos mucho con... Con tu canción... Con tus letras Y con tu carrera De verdad que sí Hay un chico Acá en San Cristóbal Que estuvo nominado A los premios Casals del año pasado Que se llama Joel Santos Joel Santos, eh? Hay una bachata Que tú hiciste con él Si... Yo tuve la oportunidad De producirle un tema a él No es nada fácil Si no se me olvida Porque escribo muchas canciones Ya... Pero se llama No es fácil No es nada fácil Yo siempre lo admiré De que estaba un grupo antes En Horizonte En Horizonte Y yo se lo dije a él Él no se lo creía ¿Cómo va a decir? Si, yo le decía Yo también amaba mucho Que estaba en ese grupo Porque la voz de él Es muy particular Y tenía mucha... Tiene mucha potencia todavía Yo te iba a preguntar ¿Qué te parece a Joel? Ya no te lo voy a preguntar Si yo grabo, mira Yo no que sea con Parón Ni aceitosa Pero si yo grabo con alguien Porque yo entiendo Que tiene... Que tiene el talento Porque a ti te gusta Que tus canciones Escuchen bien Y él es un gran intérprete Eh... También tus canciones Han sido... Soundtrack De diferentes películas Como por ejemplo La de... Sanky Panky ¿No? Sanky Panky Que es la que... Que es la que... Que más anticlop Ahí me llaman... El reyre de la película ¿El oye del diablo? El oye del diablo ahora Ok Pero... Pero si es también Como te digo He tenido esa suerte Esa gente que me buscan a mí Para eso Y yo he tenido la suerte De encontrar algunas canciones Que coincidan con su historia Y ese tipo de cosas Vamos Luego de que Tomemos algunas llamadas A ver que quiere saber La mujer de ti A la mujer a veces Ah... ¡Elle bebe! Le pregunte lo que quieran Yo se la voy a un texto Ah... quieren preguntar que también lo harán pero luego vamos a hablar entonces de tu próximo concierto 10 años en el arte lo pasan huyendo los años increíble lo bueno que va son ha sido un paro 5 8 96 30 es el número que activa la gente con nosotros en este programa internacionalmente versátil domingo activo con el super tito en las buenas hola buenas bueno que me llamen solo mujeres solo como la legrona solo para mujeres saludos buenas tardes si buena quien me habla a un niel batista desde la ciudad de nueva york solamente tomando llamadas de mujeres pero como tú eres una persona internacional de nuestro programa dímelo gracias una anécdota sí ok 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 bueno gracias hermano eso eso denota la particularidad de watson y su humildad y su solidaridad con la con la gente con él como está el pueblo de los estados unidos con nosotros bueno gracias son bien por estar en sintonía desde la ciudad de nueva york nos escuchamos a través del triple doblegula calle san cristobal punto com así que eso creo que está acabando el intro domingo estamos metidos de verdad vamos a ver quiénes están ahí hola buenas saludo ¿quién me habla? Indira ¿de dónde me habla Indira? ¿qué tú quieres de watson? la canción la canción que está sonando tal parece que yo que te la cante un chinguazo tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día que te ando extrañando como si hacen años que te conocía dale un aplauso señor para Dios mío un abrazo man watson by negros saludos ¿quién nos habla y de dónde? Anabel de la Cruz pero de allá de la Cruz o ese es tu apellido ah de allá de la Cruz está bien cerca de Campo Club está ella ¿qué tú quieres de watson Anabel? ¿cuál es la canción favorita de watson? o sea ¿la que él le gusta? de su perdedorio o de toda mira obviamente a mí me gustan todas las canciones la he parido todas como buena madre de canciones pero mi canción favorita de interpretar en tarima es tu ausencia ausencia se me nó y ella también me sigue en su vida y no quería llorar son de todas mis canciones favoritas para interpretar en tarima última llamadita y está sonando el poeta con watson el bombón se llama la canción tú vendrías bombón antes de allá en el mercado ¿sabes que el bombón? el bombón yo lo hice para salir un poco de la melancolía de la tristeza en los conciertos y me funcionó de maravilla la gente loca con ese tema igual que me he preguntado me he preguntado como tienes tres meses y la gente ya es increíble si no mira aquí hay una hermana y puede recatar un público que quizá no que yo sea viejo pero puede recatar un público que ha nacido de años para acá que dicen de qué voy a saber qué habla entonces ya es el chapacero de la mamá lo tengo con la canción aquí hay una persona que es la administradora de la emisora ella es cristiana puede volver loco con el tema se vuelve loca ¿me preguntaron? si ¿cómo va a ser cristiana? es rimo, es rimo, es rimo mira que coja detrás de ti es y ahora mismo última llamadita hola buenas ¿quién nos habla y de dónde? carrito rojo de la suiza dice ella ay dios mío ¿qué tú quieres de Guasso en brazo van? bueno pues ya tú estás hablando con él dile algo Guasso, dile algo dile algo ahí a carrito hola, hola amor, ¿cómo estás? ah, que le cante mi reina tú eres mi reina mi dulce reina quizá hay más alta que tú más alta quizá hay más bella que tú más bella pero tú eres mi reina jenny jenny ahí está su hombre el hombre del que se pece un trago pero tú sabes que te gusta de pece un trago jenny, aquí no jenny, aquí no jenny, aquí es la cristiana jenny, aquí es la cristiana sí, pero ella tiene derecho a pegarse un trago que sea de agua jenny, claro jenny, claro a ver la canción que no me encanta es querida cálmela un poquito, por favor mira, tú sabes que hay un monstruo de San Cristóbal que se llama Guasso que canta en el show de Merit y ahora que me llamas para ver si ya no estás ocupando mi alma entera si te he podido olvidar dándome una explicación de lo que te pasó de que el amor se te gastó no podías continuar y me deseas un nuevo amor para mi vida y qué vida si a mí la vida se me fue contigo si desde que te fuiste ya no vivo yo me limito solo a respirar y qué vida ¿pa' qué me dices cosas sin sentido? tú sabes que sin ti solo respiro que solo vivo si a mi lado estás, mi amor y qué vida ay Dios mío ay Dios mío con placer con placer con placer con placer y qué vida si a mí la vida se me fue contigo si desde que te fuiste baila el Ayuno baila el Ayuno baila el Ayuno y tú solo respiro amor que vida sonó mucho acá escuchamos a Guasso sonó mucho aquí con qué vida sonó mucho acá sí claro que sí claro que sí ahí está Guasso pero aquí está con nosotros Guasso en brazo van que se merece un aplauso de todos nosotros nuevamente esto está repleto repleto de mucha gente linda de San Cristóbal de muchos muchos comunicadores que están con nosotros gracias a Freddy el hombre fuerte de un bar ahí está con nosotros vamos a ver si amarramos con negro que está por aquí vamos a hacer concierto aquí otra vez a mí me gusta a mí me gusta fuera de hipocresía a mí me gusta cantar mucho en San Cristóbal porque yo me acuerdo de San Cristóbal y Santiago y San Pedro cuando me dieron el primer apoyo me acuerdo a negro cuando me cambiaste la ojilla cuando tenía miedo salir al escenario no vayan a tirarle hielo ay Dios mío pero así en la vida hay que perseverar en Guasso simplemente echar para adelante mete manos sin problema bueno próximamente próximamente Guasso va a estar celebrando sus 10 años en el arte ¿verdad que sí? así que vamos a ver un poquito de eso para cerrar con la canción que le gusta a todo el mundo sí vamos a tener 10 años en el arte vamos a estar en San Sucio el 17 de noviembre celebrando eso y espero que estén por allá de verdad como siempre ustedes apoyándonos amén amén vamos a pasar bien vamos a cantar vamos a tratar de cantar todos los temas porque ya me veo estos 10 años he escrito te dio la suerte de sonar muchos temas gracias también a Honoro Llover está aquí el promotor oficial el gerente de promoción y hay muchos temas de me cambiaste la vida contigo en la cabeza se murió de pena mi reina a nombre de quien está la producción no hay mejor lugar todos vamos a tratar de cantarla todas son muchas canciones hay que darle a la gente lo que la gente se merece va loca conmigo va a ver tú todos esos temas me pego un trago me imagino yo me imagino con eso yo voy a abrir y hacer no la canto me matan yo abro y cierro con eso entonces Watson fecha hora lugar 17 de noviembre la marina de San Susi eso es ahí mismo saliendo con un poco del malecón exactamente y a las nueve de la noche estaremos celebrando me dicen que la expectativa está muy buena está muy buena dice bueno para ti que así que da para allá para que lo gastamos conviértete una preguntita tu tía la que la culpable de que Watson esté aquí con nosotros en primer lugar a negro después de tanto tiempo y tantas llamadas tantas latas pero estamos pero tanto llanto tanto llanto yo quiero a Watson yo quiero a Watson yo le quiero preguntar a Watson tú como hombre fuera de artista ay Dios mío fuera de lo que es el artista como tú enamoras ahora un día es lo que me cancó pero qué gustadora y me toma de ejemplo a mí ay yo sabía que ella no iba a hacer eso yo sabía eso lo conocía un poco como te digo la gente para ser sincero la gente se imagina que que una relación con Watson es un sábado de florentología y 20 mil poemas yo no soy un tipo lo más normal posible tú también de cómo tú usas la AMI y tus cosas exactamente el menor el balón JK Studio BW Produciendo yo no sé que ustedes van a hacer si es verdad yo me cuelo un sábado de florentología